El universo se despliega ante nuestros ojos en un vasto y maravilloso lienzo de colores etéreos. La oscuridad cósmica es interrumpida por la brillante luminescencia de estrellas que centellean en la distancia, como si fuesen luciérnagas atrapadas en un baile eterno. Nos encontramos en un viaje único, una travesía a través del espacio y el tiempo, navegando a través de nebulosas y cúmulos estelares que parecen pinturas vivas en el lienzo negro del cosmos. El universo nos muestra su grandeza, sus secretos guardados en cada rincón, mientras nos acercamos a nuestro destino. Se revela la majestuosidad de estas galaxias, su danza cósmica en la constelación del delfín. Se manifiestan como dos vastas espirales entrelazadas, girando en una coreografía que habla de incontables años de historia cósmica. La luz de estrellas jóvenes y antiguas parpadea entre los brazos espirales, tejiendo una sinfonía de tonos azules y dorados que cautiva la imaginación.